El mimetismo, imitar a otras especies y el camuflaje, encriptarse con el medio, son formas de desaparecer, de pasar desapercibido y engañar a otras especies que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellas determinados comportamientos. Son mecanismos adaptativos para obtener ventajas funcionales. Los casos más conocidos afectan a la percepción visual, mientras los menos conocidos se relacionan con el mimetismo auditivo, olfativo, visual y táctil. Un primer tipo de mimetismo, llamado batesiano, es el que se presenta entre dos o más especies físicamente iguales o muy similares. Una especie es inofensiva, mientras la otra tiene algún mecanismo de defensa, venenos, espinas, aguijones, etc. Por ejemplo, hay casi 90 especies de coral venenosas y otro grupo de especies de corales no venenosas, llamadas falsas corales, cuyo mimetismo o parecido a las venenosas, las benefician de la protección propia de estas. Un segundo tipo de mimetismo, llamado mulheriano, ocurre cuando una especie desarrolla un factor defensivo y otras especies adquieren o imitan dicho factor, como por ejemplo la toxicidad para un depredador. Esto pasa con los colores fuertes de algunas especies de ranas, coloración apostemática, que indican alto grado de toxicidad a sus depredadores. En este caso, todas las especies de colores pronunciados son tóxicas. Un tercer tipo de mimetismo, llamado automismetismo, es cuando una parte del cuerpo imita a una parte de otra especie que denota agresividad o defensa, como cuando una oruga de mariposa imita la cabeza de una serpiente venenosa. El automimetismo también se utiliza como trampa o cebo para cazar, como cuando ciertas especies de peces están provistas de órganos que imitan un cebo que atrae a la presa. Finalmente existe el camuflaje, en el que una especie se encripta con el medio haciéndose invisible. Algunas especies tienen colores vistosos que contrastan con el medio y no se parece al medio. Por ejemplo, la mariposa morfo tiene un color azul iridiscente en las alas superiores y manchas oscuras. Cuando vuela a través de la luz oscilante del bosque de galería o aún fuera, en la vasta luz solar parece desaparecer totalmente, como hago en el truco de este video. Otras especies del bosque, especialmente los mamíferos, tienen manchas que ayudan a desaparecer su silueta. Bajo la sombra del docel, mamíferos grandes tales como leopardos, jaguares y muchos otros son sorprendentemente invisibles debido a su coloración interrumpida. Se puede finalizar diciendo que todos los seres vivos desarrollan algún tipo de mimetismo y camuflaje, incluyendo al hombre. Bien, esto ha sido todo. Si no eres parte de la comunidad de amantes de la biología y sus numerosas aplicaciones, estás invitado a que se suscriba y referencie este canal para aumentar la cobertura y beneficios de su contenido.